¿Qué es el patito feo? En la charlamena, como en mi presentación pudieron ver, he caminado por diversos caminos, uno tiene planeado un ejercicio y bueno, a la hora de la hora la vida te va llevando por tus horizontes. Y en este momento, bueno, la manera en como yo he abordado estos temas en el área del género ha sido a través de la bioética. Siempre me gusta hacer esta aclaración porque por lo general hay gente que ha tenido estudios en materia de género y aborda desde la sociología, desde la antropología cultural, etcétera, etcétera, los temas de género. Yo no, yo llego desde la bioética y la bioética que es una ciencia interdisciplinaria, que busca sobre todo el tema de poner en el centro el diálogo, no el diálogo para el consenso, sino el diálogo para la reflexión, en los temas antropológicos y éticos que están relacionados con el hombre, con las decisiones de los hombres y las implicaciones en la vida. Entonces, la bioética nos ha dotado a los que hemos tenido la oportunidad de estudiar la bioética, de generar un diálogo, nosotros decimos poner una apuesta en común con otras disciplinas para poder abordar diversos temas. No somos todólogos, pero sí nos gusta poner sobre la mesa diversos temas para que entre las disciplinas podamos generar lo que nosotros llegamos, una gramática común, ¿no? Es decir, hablar de un tema desde diversas especialidades, no cada quien en su especialidad y quedándose en esa disyuntiva, sino más bien tratar de encontrar algo en lo común en esta gramática a través de la interdisciplinariedad. Y voy a hoy apelar a ese ejercicio estando en esta casa de estudios y sabiendo que aquí habemos de todas las carreras, ¿no? El ejercicio de podernos sentar en estas mesas y generar diálogo interdisciplinario no busca forzosamente los consensos. Primero lo que busca es un punto de encuentro, un punto de diálogo, de escucha activa, es decir, yo opino, me escuchas, nos retroalimentamos, ¿ok? Y como esta plática al final va a tener justo un ejercicio de interdisciplinariedad y de diálogo, me gustaría mucho que vayan arrancando motores, para que podamos, a través de lo que vamos a escuchar durante esta tarde, podamos ir pensando desde nuestras disciplinas, cómo es que vamos a aportar para construir en una comunidad educativa como la de ustedes, no solamente para la vida de la comunidad educativa, porque al final la institución, una institución educativa, ustedes lo saben mejor que yo, está comprometida en un contexto social y tiene una incidencia real, no solamente con la gente que viene y estudia aquí, sino con lo que hace allá afuera como una institución de incidencia social, ¿ok? Entonces, pues partiendo de esta breve premisa, de mi aproximación desde la bioética, es que vamos a ver este tema de la comunidad educativa y la violencia de género, límites y oportunidades. El primer punto que tenemos que aclarar es de qué hablamos cuando hablamos de la categoría de género, de qué hablamos cuando hablamos de género, hay mucha gente que se espanta cuando hablamos de género y hay otra gente que cree que lo sabe todo, ¿no? Entonces, lo primero que podemos decir es que la palabra, la palabra que se introduce dentro de la bibliografía, dentro de los estudios, dentro de la vida académica como estudio, nace en los años 60 y esta palabra fue adquirida a través de un psiquiatra, fue introducida a través de un psiquiatra en el ámbito de la clínica, en el ámbito de la psicología clínica y de la psiquiatría para poder estudiar a través de la psiquiatría y el psicoanalista Robert Stoller, en 1968 a través de esta obra, es la primera vez que se introduce la categoría en una obra académica o de estudio, Sex and the Gender, y lo empleó para referirse a la conciencia que una persona tiene del ser femenino o masculino. Entonces, la primera vez que aparece la categoría de género en una obra, en una obra académica, viene desde el ámbito clínico, desde la psicología clínica, desde la psiquiatría, para tratar de entender qué es eso de la conciencia que una persona tiene del ser femenino o de ser masculino. Tiempo después, ahorita vamos a ver una línea del tiempo, cómo es que la categoría ha tenido diversos usos y a través, estos usos han venido a través de diversas disciplinas, para diversos análisis y enfoques. El primero, que nace como esta inserción de la categoría, fue esta que les comento, desde la psicología clínica, desde la psiquiatría. Más adelante, hay una distinción que hace un parteaguas para la introducción de la palabra género, o la categoría género, y la viene, esta distinción la hace la socióloga británica Anne Oakley, para criticar la visión tradicionalista, según la cual la mayoría de las diferencias sociales entre hombres y mujeres se basan en la naturaleza. O sea, en el hecho de haber nacido siendo varón, en el hecho de haber nacido siendo mujer. Si ustedes logran ver, ahorita vamos a ver la línea del tiempo, pero si ustedes logran percibir, la categoría género se introdujo para un elemento de análisis en el ámbito clínico. La metodología del analista clínico, del psiquiatra, del psicoanalista clínico, es muy diferente a la metodología que va a utilizar un sociólogo. El objeto de estudio es el mismo. ¿Quién es el objeto de estudio de ambos? ¿Quién? La persona, ¿no? El sujeto. Pero da la pequeña casualidad, rescatando un poco lo que nos decía Pablo Castellanos en la mañana, pues que el objeto de estudio es un objeto de estudio complejo. Es decir, no estudiando a la persona a través de la psicología clínica, no estudiando a la persona a través de la psiquiatría, vamos a definir todo lo que se tiene que decir de la persona, o sí. No. O sea, tampoco a través de la sociología. Entonces, si yo quiero definir en su totalidad las dimensiones de la persona, quién es la persona, y dar la definición que dijo Pablo, no hay que darla, ¿verdad? Porque es un objeto de estudio complejo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que cuando se introduce la categoría, entra por frentes diferentes, ¿ok? Con alcances diferentes, siendo el mismo objeto de estudio. Entonces, la persona como objeto de estudio es un objeto de estudio complejo. Requiere para comprenderse, explicarse, mostrarse la realidad, de la interdisciplinaridad. Y se acuerdan lo que les decía al principio, por eso me encanta a mí la bioética, porque la bioética te permite construir un diálogo entre las interdisciplinas. No se trata de una multidisciplina. Es decir, cada quien le vamos a pasar, a ver, los sociólogos, que nos digan qué entienden por autonomía. Y luego los biólogos moleculares, que nos digan qué entienden por autonomía. Pero ahora vamos a preguntarle a los abogados, porque la autonomía de los abogados no es la misma autonomía de los biólogos moleculares. ¿O sí? Claro que no. Entonces, no se requiere de consensos, se requiere de diálogos para generar interdisciplina. Entonces, vamos a tener el primer supuesto. El objeto de estudio que tenemos para la categoría de género se llama persona. Y es un objeto de estudio complejo que no puede describirse desde una disciplina. Se necesita de la interdisciplina. Ha existido una ambigüedad, que se puede mostrar claramente en el avance del estudio de la categoría de género, a través de cómo los académicos, los estudiosos, han ido mostrando qué significa o de qué hablamos cuando hablamos de género. Y ha habido una ambigüedad. Se pueden distinguir al menos, al menos hasta hace unos pocos años, dos grandes grupos. Un grupo interesado en utilizar la categoría de género y que está vinculado a abordar el tema de la diferencia sexual. Entonces, utilizar la categoría de género para entender el tema de la sexualidad y la diferenciación sexual. Y hay otro gran grupo que ha utilizado la categoría de género y que se refiere al plano social. Esto es el género como una categoría ordenadora de la estructura social explicativa de una desigualdad específica. Entonces, vemos nuevamente cómo hay dos grandes, no quiere decir que no haya más, pero hay dos grandes vertientes para utilizar la categoría de género tratando de explicarlo en la dimensión de la persona. Unos que van por el ámbito más, podríamos decir, de las ciencias exactas y otro que va más por el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, son metodologías y aplicaciones diferentes, aunque sea el mismo objeto de estudio. Lo que podemos decir es que la noción de género o la categoría de género se ha utilizado de diversos modos para diversas estructuras, para explicar diversas cosas, sin reconocer que es una noción análoga y se ha confundido. Yo estoy muy segura que muchos de ustedes aquí, la primera vez que escucharon hablar de género, muy seguramente tuvo que ver con alguna expresión social de alguna causa o alguna lucha social. No en su totalaría, no en su total, pero muchos de ustedes seguramente cuando escucharon género fue por una marcha, por una causa social, por una protesta. Y entonces lo que hemos tenido ha sido esta confusión de entender el género o asociar el género con una de sus dimensiones que son las propuestas políticas. Sin embargo, hay que ser muy claros, cuando hablamos de género, lo primero que debemos de entender es el género como hecho fáctico, como una dimensión de la persona, como una parte constitutiva de la persona que expresa algo de la persona. Ese es el hecho. Otra de las confusiones ha sido las teorías de género. Las teorías de género, las, con plural, no la teoría de género. Existen muchas teorías de género para explicar a través de la ciencia y de diversas disciplinas qué se entiende por género. Y muchas de ellas, perdonen, entre cada una de ellas pueden ser muy diversas. Y después tenemos las propuestas políticas, que tienen que ver con estas acciones que visibilizan los problemas y las desigualdades sociales. Estas desigualdades sociales son las que seguramente algunos de ustedes han asociado con la categoría de género. Entonces, lo primero es distinguir de qué hablamos cuando hablamos de género. Para estudiar el género, lo primero que tenemos que hacer es aproximarnos al género como hecho. Y entender que existen diversas teorías que les explican. Estas teorías parten de supuestos antropológicos y éticos muy diversos. ¿Qué quiere decir? En estos supuestos antropológicos, cada quien o cada uno de estos estudiosos podrá poner la noción de persona, la relación con las demás, lo que entiende por persona en diferentes puntos, de un mismo plano. Y desde ahí explicar la categoría de género. ¿Qué tan válido es esto? ¿Qué tan cercano es a la realidad y a la naturaleza de la persona? Ese es otro plano. El punto es identificar, primero, que existen estos tres planos, que no hay que revolvernos, que no hay que confundirnos, pero que son cuestiones diferentes. Yo a veces les digo, yo convivo mucho con los colectivos de mis compañeras feministas, y hay veces que las escucho, dando su discurso en sus luchas, y muchas luchas que son auténticas y legítimas, y dicen y citan a Simón de Beauvoir, etcétera, etcétera. Yo digo, pero eso no dijo Simón de Beauvoir, o sea, si Simón de Beauvoir te escucha se vuelve a morir. O sea, lo que dijo la compañera es, y es que Judith Butler dijo, no, eso no dijo la Butler, ya la superaste, pero no, ya la reivindicaste, pero eso no fue lo que dijo. Entonces, muchas de las expresiones que nosotros escuchamos, como expresiones de propuestas políticas, o de demandas sociales, no son exactamente lo que las teorías de género dicen. Es por eso importante hacer la diferencia y poder aproximarnos siempre primero desde la categoría de género como hecho. A partir de los años 60 del siglo pasado, esta categoría resultó útil para poner en evidencia que en los roles femeninos y masculinos, existen elementos propios de estructura humana, y otros que dependen de las mentalidades y de los usos sociales, lo que vamos a ver más adelante como los roles y estereotipos de género. Y en un ámbito estrictamente científico, se suele entender que la noción de género es una categoría de análisis social que permite estudiar los roles que el varón y la mujer han desempeñado a lo largo de la historia. De acuerdo con este significado, mientras que el sexo sería un dato biológico y objetivo, el género nos remite al factor cultural y cambiante de las personas. La expresión de género se quiso significar que el ser humano supera la biología en el sentido de que en la conformación y desarrollo de la identidad sexual posean mucha importancia la educación, la cultura y la libertad. Y existen otros roles. Vamos a irnos directo a esta diapositiva. Nosotros en la mañana, a mí me gustó mucho desde que llegué este BAC, que dice docente impulsor de la dignidad humana. Durante toda la mañana hicimos un recorrido muy importante, la verdad es que recorrimos siglos, la doctora dice que se tardó, pero siglos se tardaron, nos tardamos en reconocer los derechos humanos. Pero el punto de partida ha sido que quizá a veces hemos caído en la tentación de los reduccionismos. Y hoy por hoy utilizamos también, por ejemplo, la palabra dignidad humana como un recurso retórico en los discursos, pero sin ningún tipo de comprensión. La verdad es que cuando uno está, pónganle por ejemplo en los ámbitos académicos de cada uno de nosotros, les pregunto a los abogados, por ejemplo, a los abogados o a los psicólogos, si es sencillo en escenarios de violencia explicar lo que significa la dignidad, materializar la dignidad. O sea, la palabra aquí está muy bonita, impulsor de la dignidad humana. Y en la mañana hicimos un recorrido muy importante de la persona, de la noción de persona, del qué significa ser persona, del reconocimiento de su dignidad y luego cómo esa dignidad nos ha costado siglos, años, sangres y luchas para entender que el otro es digno, o sea, es valioso por el simple hecho de ser persona y que es igual que yo. Entonces, llevar estas tres categorías, la de persona, la de dignidad y la de derechos humanos, a la lucha diaria, o sea, al escenario diario de cada uno de nosotros, no es sencillo, describir, entender el tema de los derechos humanos, poderlo poner en la mesa, hacer un ejercicio, llevar mecanismos de verdadero reconocimiento y de verdadero resguardo de la dignidad humana, no es nada sencillo. Les contaba yo una anécdota, nosotros hicimos, estábamos haciendo una mesa de análisis para una iniciativa de ley en Querétaro sobre el tema de cuidados paliativos, en una mesa interdisciplinaria, había los biólogos de Juriquilla de la UNAM, había gente del posgrado de derecho de la UAC, de la Autónoma de Querétaro, y había filósofos del CISAR, y lo que sí nos quisimos poner de acuerdo era que el primer tema que teníamos que tocar era el tema de persona y dignidad, y entonces a la hora de hacer la discusión, la narrativa, el diálogo sobre lo que cada quien pensaba en el tema de dignidad y de persona, un profesor, el que llevaba la maestría, el abogado, maestro en derechos humanos, doctor en derechos humanos, investigador de SNI 2, y aparte era el que llevaba el posgrado de derechos humanos, levanta la mano y después de toda la explicación que se estaba dando, la discusión, dice, lo que usted me está diciendo, es que una mujer violada, después de haber sido violada, ¿tiene dignidad? Y dije, ah, caray, ¿cómo? ¿De qué me perdí? Hacía, no, no, pestañee, a lo mejor me quedé dormida. Y yo, este, se le preguntaban al expositor, ¿no? Y le dice, este, pues, pues sí, ¿no? Y dice, ¿o usted qué opina? Dice, yo creo que no, yo creo que una mujer violada, después de haber sido violada, ya no tiene dignidad. Y como, pero fíjense, ¿quién se le estoy diciendo? Es una persona letrada, como decía en la mañana la doctora, ¿no? Aquellos jueces que se les hizo un juicio no eran personas ni ignorantes, ¿no? Lo estaba haciendo alguien que está preparado en la materia. Y decía, porque para mí la dignidad, ¿sí? Está en función del reconocimiento del otro. Y como el otro no se lo reconoció, no hay dignidad. Y otro filósofo más se animó y levantó la mano y dice, la verdad es que a mí eso de la dignidad se me hace tan difícil porque es etéreo y no se ve. Yo la verdad creo que eso no existe. O sea, ¿cómo le demuestras a alguien que la dignidad existe? O sea, ¿qué es eso de la dignidad? Es como un supuesto que tengo que meter en la ley y luego tengo que hacer que otros reconozcan. Y quién me va a decir que ese patán es igual que yo, ¿no? O que aquel que se porta mal y que es un miserable, sicario, violador, es igual que yo. O sea, como que en qué mundo estás viviendo, ¿no? En el mundo de la reflexión ideológica que no está concreta con la realidad. Entonces, esto se hace a través del estudio. Por eso es bien importante entender que lo que hoy hemos estado viendo durante todo el día, ¿no? Y ustedes como universidad, la Universidad Vasco de Quiragoga tiene un ideal humanista, debería estar poniendo en apuesta, no solamente en la clase, sino como cuerpos interdisciplinarios, como cuerpos docentes, como investigadores, como docentes que son generando y creando cultura y creando educación, es diciéndonos quién es la persona, quién es la persona y por qué esto de impulsar, el docente va a ser un impulsor de la dignidad y la dignidad cómo se come y cómo verifico en la realidad que la dignidad es tangible y es cierta, ¿no? Porque en el discurso es muy sencillo, pero en la realidad es muy complicado. Bueno, no tan complicado, pues, pero no todos vemos las cosas, la realidad con los mismos lentes. Entonces, por eso es importante que haya espacios de análisis y de reflexión en materia de la persona, ¿no? La persona en sus dimensiones. Dijimos al principio que la persona es un objeto de estudio complejo, que no basta una disciplina para su aproximación y para su explicación, ¿no? En la categoría de género, justo estamos hablando de una categoría que no se estudia a través de las ciencias naturales exactas. Entonces, cuando yo les hablo de género y la descripción de persona, no van a decir, soy mi sistema límbico con mi sistema nervioso 90-60-90, o sea, para nada, ¿no? Aunque sea cierto, pero no lo vas a decir, ¿no? Retomando un poco lo que decía Pablo en la mañana, no es un qué, es un quién, ¿no? Entonces, cuando yo describo quién soy, no te digo mi descripción anatómica o mi descripción sistémica, que aunque sí soy, no basta esta descripción sistémica para decirte quién soy. Diría don Rodrigo Guerra, fundador del CISAP, soy más biografía que biología. Para decirte yo quién soy, te hablo de mí, cómo me llamo, qué me gusta, qué he hecho, ¿no? Te hablo del quién, ¿ok? No de un qué. Entonces, la persona para estudiarse no solamente se estudia a través de aquellas disciplinas que logran palpar lo físico, el corazón, la conciencia, bueno, la conciencia no, el cerebro, ¿no? La vista. Y entonces, como se decía en la mañana, ¿qué? ¿Porque estás dormido ya no eres persona? ¿No? Pues entonces, de golpe entendemos que hay una manera de aproximarse para estudiar a la persona que no requiere solamente de las ciencias exactas, ¿ok? Sino que hay otro tipo de ciencias que nos aproximan y que nos ayudan a entender a este complejo llamado persona. La categoría de género dentro de estas dimensiones está dentro de las que se pueden percibir a través del cuerpo como una comunicación lingüística, es una categoría heurística. Y esta categoría, que es exterior y es subjetiva, es como la dimensión lingüística del cuerpo. No puede separarse las demás dimensiones de la persona, asume sus otras dimensiones, asume su dimensión biológica, asume su psique, ¿no? Asume su conciencia, su mentalidad, no las separa, siempre está en unidad, no en unión. En unión las partes se separan y siguen funcionando, en unidad no, en unidad están. Cuando éstas se separan, se da la desintegración, ¿no? Y entonces, esta dimensión requiere de una aproximación, ajá, diferente. ¿Por qué? Esta dimensión de la exterioridad subjetiva, esta dimensión lingüística del cuerpo, es la que nos comunica, ¿no? La que está en comunicación con nuestra realidad y nuestro contexto actual. La que nos permite participar de la cultura, ¿no? De la realidad, de lo que hay. Y entonces, por eso es que es cambiante, es cambiante, sí, pero no niega sus otras dimensiones, ¿ok? Las asume y desde ahí todo lo que es, lo expresa. Ya todo lo que soy, lo expreso a través de esta dimensión lingüística que se llama género. Hay algunas personas que a través de los estudios han confundido la categoría de género, pero las expresiones de género con preferencias sexuales o la vida sexual, no, no tienen nada que ver con eso. El género es esta categoría lingüística que me permite compartir en el ámbito cultural, ajá, es un devenir, pero que expresa lo que yo ya soy, ¿ok? Sí hay dentro de otras categorías la identidad de género, el rol de género y preferencias sexuales, pero el género de suyo no es una preferencia o una atracción sexual, es una dimensión heurística más amplia. Por eso es importante que no nos quedemos nada más con las expresiones, este, allá políticas, porque cuando uno estudia de manera seria el objeto de estudio, se somete al camino, a la disciplina, al método, ¿no? Para verificar el hecho. Ahí se ve muy chiquito. Bueno, ¿cómo surge entonces la categoría de género? Dijimos, primero se propuso este en el sex and gender, ¿no? Como una aproximación a través de lo que es lo que la persona identifica como femenino, como masculino, en sex and gender, después viene Anne Oakley, poniendo esta categoría para visibilizar las diferencias sociales entre el ser varón y el ser mujer, ¿no? Después viene Rubín, en 1975, donde crea la primera, por así decirse, teoría de género. El concepto teórico del sistema sexo-género, es decir, cómo es esta relación del sexo-género, y es definido por primera vez en su ensayo El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, ¿no? Y entonces empezamos de hacer una aproximación de las expresiones de sexo-género en ambientes, como expresiones sociales, como expresiones culturales, ya no nada más como dimensiones biológicas, ¿ok? Sino que empezamos a llevarlo al ámbito social, al ámbito de la interpretación cultural. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se ha ido desarrollando la interpretación cultural del cuerpo. Es decir, el cuerpo, pues antes nada más era explorado, quizá desde la aproximación de la física, de la química, de la biología, y hoy podemos encontrar expresiones o identificaciones de cómo es que el cuerpo, o a través del arte expresa erotismo, por ejemplo, ¿no? O incluso unas teorías mucho más, que van mucho más allá, en donde determinan que el cuerpo es un territorio de poder, ¿no? Es decir, el cuerpo de las mujeres hoy por hoy puede ser visto como un territorio de luchas y de poder. Entonces, estas interpretaciones que les estoy diciendo son justo las teorías de género. Y después vienen otras maneras de ver la categoría. Monique Whitting, en su libro The Straight Main, el género no es una identidad natural, sino una categoría política. ¿Ven cómo ya pasamos, ya brincamos del ámbito clínico, del ámbito antropológico, y ahora ya lo metimos en los terrenos sociopolíticos culturales, ¿no? Viene en 1990, Butler, que viene a ser como una de las teorías de género disruptivas, hay una gran disrupción, no podemos homologar las teorías de género, no todos parten de la misma antropología ni de la misma ética. Y Butler, que desarrolla la teoría queer, ¿no? Donde ponen tela de juicio el tema de la naturaleza o del sexo. Entonces, no es que haya un reconocimiento de la persona, sino que todo se puede construir y deconstruir. Y por último, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1995, que es la plataforma de Beijing, en donde utiliza la categoría para alcanzar una meta en los derechos políticos y sociales de las mujeres. Entonces, como pueden ver, la categoría ha sido utilizada así como abanico, ¿no? Así, pásele, ¿no? Usted cómo la quiere ver, cómo la vamos a usar, cómo la quiere, cómo la pide. Entonces, por eso es que es difícil, a veces, cuando alguien les dice que ya supo de qué es el género, pues hay que sentarnos para ver si nos explica, porque fácil no está, ¿no? Entonces, lo que sí podemos identificar, es por eso es que ha sido una categoría que ha generado confusiones, porque ha sido estudiada desde muchas disciplinas y con muchas interpretaciones. ¿Por qué las teorías de género suelen confundirse o suelen asociarse al tema de las mujeres? Tiene que ver, porque independientemente de esta primera aproximación en el ámbito de la psiquiatría o de la psicología clínica, una de las aproximaciones tiene que ver con esta incorporación de la categoría como un estudio sociológico. Utilizó esta categoría o ayudó a visibilizar estas discrepancias y estas desigualdades en el tema de las mujeres. La doctora en la mañana nos leía el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y Clarito nos dijo, no sé si eso los hizo despertar o no, pero decía de los hombres, ¿no? Y dijo la doctora, no mujeres, no niños, no niñas, no solamente de los hombres. Entonces, este reconocimiento a través de la categoría de género fue empalmando con movimientos sociales. ¿Se acuerdan que les dije que había tres maneras de estudiar el género? Uno era a través del qué? El género como qué? Como hecho. El género como teorías de género. Y el tercero como qué? Movimientos políticos. Aprendaselos porque luego viene el quiz. No quiero que nadie repruebe hoy, por favor. Y entonces, aquí es donde empiezan a juntarse las teorías de género con los movimientos sociopolíticos, ¿no? Y entonces, la categoría ayuda a explicar estas diferencias. Lo primero fueron los Women Studies, los estudios de la mujer, y lo primero que plantearon estos estudios fue la desigualdad entre varón y mujer, evidenciado a lo largo de la historia. Lo que nos decía la doctora en la mañana, ¿no? Las mujeres no éramos reconocidas, primero, ni iguales a los varones, ni como personas, ni como humanos, ni siquiera como ciudadanos, ni siquiera para ser parte de los derechos humanos, ¿no? Reconocidas en los derechos humanos, pero tampoco lo fueron los niños, etc. Entonces, esta falta de reconocimiento se une con los estudios de la categoría de género, y es que empieza a identificar, es que se empieza a identificar con el tema de las mujeres, ¿ok? Sin embargo, tratando los temas de desigualdad, o sea, evidenciando las desigualdades, estos primeros estudios tienen una grieta, por así decirlo, ¿no? Un claro prejuicio, el de identificar la diferencia con la subordinación, y aquí es donde nace el patriarcado. La explicación de patriarcado también tiene muchas definiciones, pero nosotros podemos ver una clara grieta, que nos impide avanzar en el tema concreto de la desigualdad que sí existía, que la desigualdad, o más bien, sí, la diferencia, perdón, no la desigualdad, la diferencia que hay latente, persistente, visible en tu experiencia y en la mía, todos lo podemos verificar de manera diaria, ¿no? La diferencia entre varones y mujeres, no mejores ni peores, simplemente diferentes, fue homologada al término de subordinación, y eso fue uno de los elementos sustanciales para alimentar la teoría del patriarcado, ¿ok? Entonces, una lucha de poder entre la desigualdad entre hombres y mujeres, que suponía que no había una reconciliación, ¿no? Que la diferencia no es entre pares, era entre uno que se somete al otro. Entonces, estos primeros estudios de la mujer parten con este claro prejuicio y vamos avanzando. Después de estos estudios de la mujer, vienen ahora sí como de manera más formal los estudios de género. Podemos decir, este, aquí se inició una grieta, una segunda división entre las primeras luchas por la igualdad y los estudios de género. En los estudios de género, la grieta segunda es que inicialmente presuponía la base biológica de la diferencia sexuada, ajá, es decir, si existe una diferencia entre varones y mujeres a nivel de sexo, o sea, a nivel biológico, ¿ok? XX y XY. Y después vamos a encontrar lo que nosotros le llamamos los sistemas sexo-género. Una vez posicionada la categoría de género y establecida la categoría de sexo que siempre había sido utilizada para esta diferencia entre hombres y mujeres, se hacen estos sistemas de sexo-género o se evidencian estos sistemas de sexo-género. ¿Qué son estos sistemas? Pues en estas reglas sociales con las que convivimos, estos valores que asociamos a varones o asociamos a mujeres, los símbolos o la comunicación simbólica, las prácticas y las representaciones en función de estos sistemas de relación sexo-género. El primer modelo es el modelo de la subordinación y que es el modelo más antiguo y se caracteriza pues por el de la desigualdad social, ¿no? Prácticamente lo que podemos decir es que la definición de los roles, del qué se espera de ti, de las expectativas de quién eres y qué haces y cómo lo vas a hacer estaban definidas por el sexo, por la manera en cómo biológicamente habías nacido, siendo varón o siendo mujer, eso era lo que se esperaba a ti. Entonces, este primer ejercicio de relación sexo-género se llama subordinación, ¿no? Y a la mujer le corresponde una actividad más en el ámbito de lo privado o de lo que se le llama reproductivo, ¿no? Y al ámbito, más en el ámbito de lo público y en el ambiente de lo… Si el otro era reproductivo, ¿este qué era? Productivo. Diría por ahí alguien a quien aprecio mucho y fue directora de un instituto municipal de las familias y decía, pero que no vieron la diferencia, uno era productivo y el otro era, ¿qué? Re productivo, ¿no? Nada más que uno tenía paga y el otro no. Y después ven estos modelos de la relación, el movimiento por la igualdad y el modelo igualitarista. Aquí justo es esta disyuntiva que yo les platicaba hace un momento, en donde decía, vamos a buscar la igualdad, ¿no? Es decir, no tenemos el mismo suelo, el mismo piso parejo, busquemos la igualdad. El problema es que no se buscó la igualdad en la diferencia. ¿Cómo se buscó la igualdad? ¿En la qué? En la similitud, ¿no? Entonces, si partíamos del supuesto de que no significa que sea mejor o peor, pero hay una diferencia al ser varón y hay una diferencia al ser mujer y buscamos una igualdad, yo me quise igualar ¿a quién? Al varón, sin entender mi naturaleza del ser mujer, ¿no? Entonces, eso va generando ondas y conceptos, intenciones, formas de ver las reglas, las nociones de la categoría de género, ¿ok? Entonces, llegamos a la negación de cualquier diferencia entre varón y mujer, llegando a la pérdida de la identidad de esta última. Y tenemos por último el pensamiento de la diferencia, ¿no? Bueno, no por último, el pensamiento de la diferencia lo que nos hace decir es que efectivamente somos diferentes, pero en esta diferencia podemos entender que el varón, lo vamos a entender como un ser irredento, condenado a guiarse exclusivamente por criterios individualistas de poder, de violencia y de competitividad, ¿no? Entonces, yo miro al otro desde una perspectiva de la desigualdad sintiéndome la subordinación. Entonces, yo sí digo no soy igual a él, pero yo no soy igual a él porque en el varón encuentro todos estos elementos asociados, ¿no? Violencia, ¿han escuchado la frase de los hombres son violentos por naturaleza? No estoy diciendo que esto sea cierto, pero la frase nace de este pensamiento de la diferencia, es decir, sí somos diferentes, pero somos diferentes porque ellos son violentos, somos diferentes porque ellos son los que utilizan el poder, somos diferentes, ¿ok? Entonces, todas estas brechas que se abren de la desigualdad a través de estos esquemas se los atribuimos al varón en su naturaleza de varón, este es el pensamiento de la diferencia. Y por último, viene este modelo de la igualdad en la diferencia, la corresponsabilidad o la complementariedad, ¿qué es lo que dice? Es, sí hay diferencias, pero estas diferencias no son antagónicas, son complementarias, ¿no? Sí, sí somos diferentes, claro que somos diferentes, ¿yo necesito ser igual que el otro en mi forma de proceder y de actuar? No. ¿En qué es en lo que somos iguales? ¿En la qué? En la dignidad, ¿por qué somos qué? Personas. Y ahora, explicar lo que somos personas, ya ven que nos lleva hora y media, o sea, fácil, no está, ¿no? Entonces, también explicar qué es el ser varón, en lo propio de ser varón y lo propio de ser mujer, sencillo, no está. Pero por lo menos queda claro que la igualdad está en dónde? en la dignidad, por el simple hecho de ser personas, pero sí somos diferentes, la construcción de la identidad de lo femenino, del varón y de la mujer son diferentes, pero no supone ni subordinación ni antagonismo, supone complementaria, ¿ok? Esto tampoco quiere decir como la frase, ah, es que somos medias naranjas, no, o sea, no estás a la mitad, no andas por tu vida incompleto, no, o sea, eres completito, íntegro, ajá, pero ¿qué significa? Que esta relacionalidad nos permite con, ¿nos permite qué? Convivir, estar, relacionarnos, ajá, es una de las dimensiones constitutivas de la persona, el ser con y el ser para, no estamos destinados al individualismo, al ostracismo, ajá, a la concepción de la persona ajena a su realidad, una de las nociones constitutivas de la persona es el ser con y el ser para, entonces, esta visión de la complementaridad nos permite entendernos como personas completas, ajá, pero complementarias con el otro, iguales en dignidad, pero diferentes en la forma en que estamos constitutivos y en la forma en cómo reaccionamos, yo les comparto un ejemplo, ahí en el centro, pues, habemos mujeres, habemos varones, ¿no? Y entonces, estamos organizando así un encuentro como estos de fin de semana y ya ven que luego las mujeres son un poco de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? y entonces les digo, muchachos, ¿todo listo para el fin de semana? Todo listo, jefa, muy bien, chachos, mesas, mesas, muy bien, los plumones, iba a ser un evento como para, íbamos a tener tres salones llenos, 180 personas, o sea, éramos muy poquitos, entonces, no tener algo y si se salía de control iba a ser complicado, ¿no? Muy bien, ¿todo listo? Sí, ¿les hace falta algo? Nada, jefa, perfecto, es de estos eventos que uno tiene que, ya saben, que tiene que presentar las listas de asistencia y esas cosas, ¿no? Que uno, pues las tiene que presentar porque es la evidencia, ¿no? Y si no, uno no le pagan, pues ni modo, y entonces, pues llega el día del evento y yo, ¿qué pasó? ¿y las listas? Pues no están, oye, ¿y los plumones? Pues no están, oye, ¿y la agüita para el ponente? Porque ya ven que uno se anda ahogando, ¿no? Tampoco, chale, y yo, pues no, que estaba todo listo y ahí vamos, ¿no? y sacamos la lista, pero ¿qué pasó? Ay, que me bueno, ya saben, echando uno pestas. Entonces, nos ponemos de acuerdo para el siguiente fin de semana, muchachos, a ver, ¿todo listo? ¿todo listo? ¿no? ¿no nos falta nada? No nos faltan cables, muy bien, ¿el control del adaptador? Sí, también, ¿todo listo? Todo listo, llegamos al siguiente fin de semana. ¿Las listas de asistencia? Unas hojas, ahí eran como tres, oye, pero son 180, o sea, no nos van a alcanzar tres hojas, ¿no? Y los plumones, ni va a presentar, oye, y los baños están cerrados, y eran 180, Pero, ¿qué parte? No entendimos, hasta que los muchachos me dicen, pero ¿de qué te apuras? Mira, el profe vino, el salón está, y los alumnos vinieron, o sea, como que, ¿qué te hace falta? ¿no? Y yo así como, entonces le dije, oye, pero no, pero mira, que la lista, que el vasito con agua, que los plumones, que si el profe necesitaba el abanico, que sí, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Y imagínate, imagínate que se nos va la luz, me dice uno de ellos, no, pues ya no hubo ni cable, ni cañón, ahí está, no hubo nada, imagínate que como estos cortes que hay ahora de luz, se nos va el agua, ¿no? No hay bombas para que jale el agua, entonces, ¿para qué están abiertos los baños y de todas maneras no hay agua? Pero a ver, ahora imagínate que no llegó el profe, ah, pues no, no hubo clase, o imagínate que llegó el profe, pero no vinieron los alumnos, ah, no puedo decir, o imagínate que tenemos profe y alumnos, pero no hay donde sentarse, ¿a poco no está el esencial? Me queda claro que pensamos, diferente y somos complementarios, ya no me volví a enojar, dije tienen toda la razón, ya no me voy a enojar si se va la luz y no hay agua, es decir, no es que uno sea mejor o sea peor, es que pensamos las cosas de manera diferente, pero somos complementarios, no somos antagónicos, ¿ok? Pero tampoco andamos como medias naranjas incompletos, ¿se entiende la idea? Bueno, lo que podemos entender, hoy por hoy, cuando uno se pone a buscar un poco sobre los temas de género y teoría de género, es que se habla de género, de teoría de género y de equidad de género, como si fuese una sola realidad, una sola interpretación, y una sola verdad científicamente avalada, sin embargo, el uso de la categoría de género, sin mayor matiz y argumentación, fácilmente deviene en un recurso ideológico del discurso político, yo creo que tenemos, cuando se estudia el tema del género, y se habla del tema del género, corremos dos grandes riesgos, el primero es el del reduccionismo, ¿no? O sea, tratar de decir, pues esto está fácil, y entonces le quito elementos para que la gente lo entienda, y al final terminó siendo algo, pues que no es, ¿no? Y la otra es tratar de utilizar la categoría de género, como un explicativo totalitario de la realidad, ¿no? Es una categoría totipotencial, para que tú entiendas la verdad de lo que está pasando en este país, y entonces todo lo quiero explicar a través de la categoría de género, ¿no? Entonces hay un abuso en el uso de la categoría, pero también hay reduccionismos para tratar de explicarla o para tratar de desacreditarla. Estos abusos suelen ser un recurso ideológico que muchas veces se vuelve en un discurso político. Mucho de lo que nosotros escuchamos es más bien esto último, ¿no? Un recurso ideológico del discurso político. ¿Cuáles son los errores frecuentes al uso del concepto de género? Emplearlo como sinónimo de mujer. Se ha asociado porque la categoría ha ido avanzando en los estudios a través de las teorías de género y lo que ya explicamos, ¿no? De esta breve historia que fuimos explicando y que ustedes después les proporcionaremos por ahí alguna bibliografía para que quien quiera lo pueda profundizar. Entonces, como se ha profundizado o ha ido avanzando a través de los estudios de la mujer y de los movimientos feministas, se tiene el error de homologar la categoría de género a igual al tema de mujeres. Pero diríamos entonces que cuando hablamos de género, también tendremos que estar hablando de los estudios de los qué. Si hablamos de las mujeres, también tendremos que estar investigando, ¿qué? A los hombres, ¿no? ¿Qué es lo propio de lo masculino? ¿Qué es lo propio de lo varonil? ¿Ok? Entonces, hay que empezar, ¿no? La otra es usarlo como sinónimo de sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en este discurso político decimos, ah, es que necesitamos introducir la perspectiva de género en materia de política pública. Y alguien más dice por ahí, ah, pues vamos a hacer la encuesta y le ponemos que digan si son hombres y mujeres y cuando hacemos nuestras estadísticas ya tenemos el dato desagregado por hombres y por mujeres. No, eso no es el género, eso no es la perspectiva de género, eso no es utilizar la categoría de género para visibilizar, ¿no? Algunas realidades. Entonces, la perspectiva de género es una metodología que nos permite a través de esta categoría visibilizar las diferencias que hay por estos contextos socioculturales entre hombres y mujeres. Pero es una metodología y es una herramienta, aplicará para algunas cosas pero no podrá aplicar para todo, es simplemente una metodología, ¿ok? Entonces, a veces queremos decir, pues el género es que a la hora que hagamos presupuestos, digamos, tanto es para los hombres y tanto es para las mujeres. Hagamos cuotas de género, paridad aquí en el consejo de gobierno de la universidad, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Eso no es, ¿no? O sea, no equivale nada más a estas separaciones como burdas o simplistas. Entonces, sectorizar los asuntos que tienen que ver con las mujeres y ponerlos como categorías de exclusión o de discriminación, como grupos o sectores minoritarios o grupos o sectores vulnerables. Entonces, la categoría de género no tiene que estar relacionada con los grupos vulnerables o con los grupos minoritarios. No, es que acuérdense que tiene que ver con esta noción, esta comunicación lingüística, esta dimensión heurística de la persona y es mucho más que esto, ¿ok? Entonces, se tiene que hacer con mucho más cuidado. Bueno, ¿por qué lo digo también esto? Porque a veces dicen los grupos minoritarios para las mujeres, ¿no? Alguien nada más así de reojo. ¿Como cuánto dice el INEGI que somos las mujeres en este país? ¿50 y qué? 53. ¡Ay, no más! Así que minoritario, minoritario. No, cariño. Así que para el 2024, ya saben, ¿no? ¿A quién le van a dirigir el botón? Bueno, ¿entendido un poco, si no es que los confundí más, el tema de la categoría de género? ¿Sí? ¿Todos listos para el examen? Ay, ¿qué se siente que a los profes se les diga sí, verdad? Ya, mi monitor. ¿Ya ven? El karma se les regresa. ¿Qué entendemos ahora por violencia de género? O sea, ¿por qué ponerle un adjetivo al término de la violencia? Esta foto es de una campaña, no es que me guste, pero se me hace muy revolucionaria, o sea, muestra mucho. Y tiene que ver con unas campañas que hicieron en Colombia y en Centroamérica, mostrando las letras de las canciones de reggaetón. Toman un fragmento de la canción de reggaetón y lo hacen imagen. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Escucha lo que dices. ¿No? Y muestran la fracción de la canción de reggaetón y lo vuelven imagen. La verdad es que esta fue la más sencillita. Las demás estaban como que muy grotescas y me fueran a sancionar aquí en la universidad. Entonces, alrededor de las expectativas sobre los roles de género, se han asignado reglas, prácticas, valores o actitudes y con ello han surgido nuevas formas de relación equivocadas entre hombres y mujeres. Algunas de ellas, o sea, algunas de estas formas de relación que han surgido a través de las expectativas de lo que yo espero de los varones, de las expectativas de lo que yo espero de las mujeres, pero con esta disociación o con esta no aproximación a lo propio, o sea, a lo natural, a lo real, a la realidad de lo que es ser varón y ser mujer, forman formas equivocadas de relación. Algunas de estas formas equivocadas de relación se distorsionan y generan violencia. A esas formas violentas que surgen a raíz de estas expectativas socioculturales es lo que le llamamos violencia de género. Es diferente a que yo les dijera, vamos a estudiar la violencia terrorista con perspectiva de género. O sea, eso es otra cosa. Si yo quisiera estudiar la violencia terrorista con perspectiva de género, meto la metodología de la perspectiva de género, entonces a lo mejor empieza a ver cuáles son las causas, por las cuales en el terrorismo, cuántos varones, quién muere más, varones o mujeres, cuáles son las causas que los llevan, etcétera, etcétera. El ponerle violencia de género está tratando de visibilizar algo que nace de una raíz de estas relaciones, de subordinación o relaciones de ejercicio de la violencia no sanas entre hombres y mujeres. Hay una fuerte discusión en el tema de la lingüística, en el utilizar muchos vocablos, como diciendo, no es necesario, o sea, pareciera que el uso de la lengua a veces es como exacerbado, como que genera demasiado y dices, ay, para allá todo se utiliza violencia de género y ya todo es género, y ya, ¿no? Entonces sí parece que hay un uso exacerbado. Hay un supuesto en las teorías de género y en ese es común casi todas las teorías, que lo que no se nombra, no, ¿alguien me dice? Lo que no se nombra, no existe, ¿no? Entonces lo que se supone es que al poner estos adjetivos se haga visible lo que existe. El problema luego de esta visibilización es que la visibilización o nombrarlo tiene como objetivo que se identifique para que luego se qué, se corrija, ¿no? No es para que permanezca, porque si no lo que estamos haciendo es sistematizar la violencia, ¿no? Sigue siendo sistematizada. Hay un término que se utiliza en el ámbito del género que se llaman las acciones afirmativas, es decir, yo identifico una diferencia, una discrepancia, una desigualdad, y entonces yo pongo una acción afirmativa, o sea, yo hago una acción concreta para nivelar el piso, ¿no? Esto, por ejemplo, las famosas cuotas de género es esto. No había tanta participación de mujeres en toma de decisiones importantes del país, pues ahora vamos a tener que por ley, ¿no? Por un decretazo vaya a haber tantas mujeres, pero no tienen el perfil, pero no sé qué, pero no importa, de todas maneras. El punto de la acción afirmativa es que esto sea, ¿qué? ¿Temporal o permanente? ¿Qué buscaríamos con una acción afirmativa? ¿Que sea temporal o que sea permanente? Que sea temporal, porque si no estamos fallando y estamos sistematizando de nuevo la violencia, ¿ok? En el tema del uso del lenguaje es ciertamente una manera de visibilizar, pero el punto es que la visibilización ya lleve consigo el camino para la reconciliación y para que esto se elimine, porque si no seguimos haciendo una sistematización de la violencia, ¿ok? Bueno, aquí algunas expresiones poéticas, si me vas a dejar que sea embarazada, ¿verdad? Más o menos así es la violencia ajena, ¿no? Detrás de la violencia hay muchos supuestos de expectativas socioculturales de los que debe ser y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres. Por eso se les adjetiva como violencia de género, no solamente en las mujeres, también con los varones, ¿ok? Algunos equívocos sobre la violencia de género, y esto aplica tanto para varones como para mujeres. Se puede hacer sobre la pareja lo que se desee, porque es percibido como una posesión y no como otro igual. ¿Cierto o falso? Falso, porque el otro es persona y tiene dignidad, ¿no? Hay un amor romántico, y el amor romántico se verifica con los celos o los golpes como demostración de interés, ¿no? Solo en situación de pobreza y sin acceso a la educación hay violencia, ¿cierto o falso? Esto no solamente es un prejuicio en cuestión de género, sino también es un prejuicio clasista, ¿no? O sea, es decir, no, pues esto de la violencia de género, así que se traten mal entre hombres y mujeres, pues es que la verdad es que la gente pobre que no tiene educación, pues es que así se trata. Claro que no, esto no tiene niveles socioeconómicos, ¿no? La violencia se genera únicamente en contextos de droga y alcohol. Seguramente es mucho más propicia, es decir, al haber contextos de droga y de alcohol, me dirán los psicólogos, ¿no? Que es mucho más fácil que hagas locuras, pues, o que las hagas con mucha más profundidad, ¿no? Pero no quiere decir, o sea, el alcohol y las drogas no justifica el acto violento, ¿no? También hay violencia sin la presencia de estos. La violencia es un asunto privado. Y entonces esto se volvía un poco complicado porque poder defender en el tema de los derechos humanos, que es como se tiene que enmarcar este tema de la violencia, no como solamente un tema de género, sino más bien como un tema de derechos humanos, porque lo que está siendo agredido, independientemente de la forma de violencia, es la qué? La persona, ¿y qué de la persona estamos agrediendo su qué? Su dignidad. Entonces, por eso es que tiene que ser jalado al tema de los derechos humanos. No puede ser acotado, generado nada más en un tema de género. Y, bueno, y la otra es revictimizar, ¿no? Entonces, los roles de género son estas maneras creativas en las que uno va expresando lo que es, ¿no? En interacción con la cultura. Hay a veces que unos roles de género no van conforme a la dignidad humana. O sea, hay algunos roles de género que no… Lo que esperas de mí y cómo yo me comporte y lo que yo haga, ¿no? No está bien. Por ejemplo, en el tema de los matrimonios infantiles, ¿no? O sea, forzar el matrimonio a una menor de edad está bien. Pero a veces también incluso se disfraza en estas esferas socioculturales, por ejemplo, de usos y costumbres. ¿Está bien? No. Pero, ¿por qué no está bien? Porque tú lo crees, porque no está de moda, porque no es nuestra costumbre. ¿Por qué no está bien? Porque va a contra de qué? De la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿en dónde tenemos que enfocar la violencia de género? ¿En dónde la tenemos que apuntalar? ¿En dónde se tiene que enfocar, enclavar para poder rescatarla y no parecer un sistema que no tiene fin, ¿no? Que se hace como una espiral y entonces todo es negativo y entonces se le empieza a poner más adjetivos y más adjetivos y más en la persona. Este es uno de los puntos en los que me atrevo a decir que instituciones como esta tienen una gran respuesta para esto. Ustedes como filosofía institucional tienen pensada la persona al centro. Aquí dice docente, impulsor de la dignidad, ¿qué? ¿Qué? ¿Humana? ¿Quiénes son los expertos sobre el tema de la persona y la dignidad humana? Pues los de la UBAC, ¿no? Son los que están pensando cómo poner a la persona al centro. Son los que están pensando cómo es fácil demostrar allá afuera que la dignidad es real, que es tangible, que se puede hacer, ¿no? Que se puede llevar a cabo en mecanismos de defensa a través de los derechos humanos. En la mañana nos platicaba la doctora cómo es que algunos mecanismos internacionales han ido forjando caminos para el reconocimiento de los derechos. En el caso de la violencia de género podemos decir que existe a través de la Comisión Interamericana de Mujeres, que fue el primer órgano intergubernamental creado para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, fue en 1928. Después, para 1994, unos meses antes, se dice, a través de esta comisión, se pide que se haga una asamblea para ya llevar a esta convención que se iba a hacer en 1995, unos acuerdos, ¿no? Entonces, logran llevar a la convención de Belén-Dópará unos acuerdos ya muy platicados, muy dialogados entre todas las naciones. Esta convención de Belén-Dópará es el primer tratado internacional que habla del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como bien nos recordaba en la mañana la doctora, hay tratados internacionales, hay muchas formas de instrumentos internacionales que no obligan a las naciones a observarlos. En el caso de la convención Belén-Dópará, sí es un mecanismo que debe ser observado y ratificado por el Senado de la República en este caso, ¿no? Entonces, sí estamos obligados a su observancia. ¿Por qué es innovador, por así decirlo, esta convención para el tema de la violencia, sobre todo en el ámbito de la violencia de las mujeres? Primero, porque había otros mecanismos alternos, por ejemplo, la CEDAW, que sí hablaba sobre temas de discriminación, de equidad laboral, de muchas otras cosas, pero no del tema de violencia. Y entonces, la ONU para ese entonces consideraba el tema de la violencia como un tema privado, ¿no? En el cual el Estado no podía entrar a regular el tema de las violencias, principalmente. Entonces, establece por primera vez el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. No es una declaración, es una convención, por lo tanto, se vuelve vinculante para quienes lo firman, ¿no? Es un instrumento piso, no un instrumento techo. ¿Qué significa esto? Que lo que esa convención establece y a lo que esos países se comprometen es de ahí para arriba, ¿ok? Y, bueno, en esa convención también se estipuló quitar este tema de que lo público es lo privado, perdón, en el tema de la violencia y volverlo de ámbito público. Y, en consecuencia, le compete al Estado intervenir. ¿Cuándo le compete al Estado intervenir? Cuando es un tema de defensa de derechos humanos. O sea, no hay una intervención en cualquier tipo. Dice, ah, pues es que al Estado no le interesa regular nuestros afectos, ¿eh? Le interesa regular nuestras relaciones para defender los derechos humanos. O bueno, eso le debería de interesar, ¿verdad? No los afectos, sino nuestras relaciones que nos llevemos bien, ¿ok? Entonces, este tipo de intervenciones pueden ser a veces exageradas y a veces son manipuladas para hacer una intervención mucho más agresiva de lo que en realidad estaba pensado, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con este tipo de instrumentos para que no exageren los alcances de los que pudieran haber sido convocados. Bueno. Esta convención, lo primero que hace es establecer tres tipos de violencia. Violencia física, sexual y psicológica. Y tres ámbitos, vida privada, pública y un ámbito de violencia que no había sido reconocido, que es el estratificado o el perpetrado por el Estado, ¿no? Es decir, también el Estado puede ser un ámbito que genera violencia sistematizada, como un ente o un actor. Y entonces hace un listado de lo que significa vivir una vida libre de violencia. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez puntos, ¿no? Puse yo nada más remarqué ahí cuatro. Primero, el derecho a que se respete su vida. En la teoría de los derechos humanos, cuando hay unos derechos que están en contraposición, ha habido diversas teorías para tratar de entender o cómo resolver el tema del conflicto entre derechos, ¿no? Hay diversas maneras, diversas teorías. Pero lo que sí es un ejercicio de reflexión es que pues hay un tipo de derechos que sin ese derecho primario no existen los demás. Como el tema del derecho a qué? A la vida. No, es un tema de primacía. Entonces, no es, ay no, pues es que mira, es más importante la libertad de expresión que el derecho a la vida. Porque no se puede, o sea, sin derecho a la vida no existen todos los demás. Sí hay una jerarquía en los derechos. El derecho a la libertad y a la seguridad personal. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. Y pongo ahí uno último que luego en México es difícil comprender por nuestra historia, por nuestra historia y nuestro contexto cultural. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. Aquí solamente voy a hacer dos reflexiones. La primera. Lo primero que supone es que la persona no nada más es una dimensión biológica y de ideas. Es que también tiene una dimensión qué? Espiritual. O sea, lo está reconociendo una convención feminista. Entonces, ¿cuál es el miedo de decir que somos espirituales? ¿No? Está reconociendo que no hay una dimensión solamente racional y una dimensión biológica. También hay una dimensión qué? Espiritual. ¿No? Y en función de esa dimensión espiritual, yo también tengo derecho a respetar, a que sean respetadas mis creencias en función de eso. Bueno, y por último, esto es algo que sí nos obliga a todos y como institución, es después de todos estos mecanismos a los que se, como Estado, se comprometieron las naciones a ejercer, a emplear, ¿no? En el ámbito de acceso a una vida libre de violencia, es que se crean estos mecanismos, en este caso esta ley. Hay una ley federal generada en 2007 con amplias modificaciones, la última modificación fue el jueves pasado. Y después de eso hay instrumentos estatales, o sea, está esta ley federal y después está una ley estatal, ¿no? Esta ley, recuerdan que dijimos que la convención era una convención piso, no techo. Entonces, lo que hace es que pone a los estados a decir, a lo mejor ustedes tienen mayor reconocimiento de esto que nosotros estamos marcando como un piso. En el caso de la ley federal en México, no reconoce solamente tres violencias, reconoce cinco violencias, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, y hay un último inciso en que dice análogas, ¿no? Este análogas permitió que hubiera el reconocimiento, por ejemplo, de la famosa ley Olimpia, en todos los temas de contenido privado, de uso privado, que sean dispersados a través de los medios digitales. Entonces, esta forma de violencia análoga permitió poder justificar el de una ley Olimpia. Y dice, son diferentes tipos de violencia en diferentes ámbitos. Esta ley ya está marcando, a raíz de unas modificaciones en los últimos años, que hay ámbitos de pareja, hay ámbito familiar, hay ámbito comunitario, y aquí viene el aspecto que a ustedes les compete, ¿no? Que es el ámbito escolar, es decir, donde ustedes tienen una responsabilidad como autoridades, porque son profesores frente a grupos, o sea, tienen una autoridad, y pertenecen a una comunidad educativa. Y el siguiente es un ámbito laboral. Ustedes participan como trabajadores dentro de un centro de trabajo. ¿Ok? Y por último, el medio digital. ¿Sabía? Hola. Hola. Bueno, ya me queda poquito tiempo, nada más les dejo el último. La comunidad educativa ante la violencia de género. Esta ley marca en el artículo 12, en el artículo 11, lo que se entiende por violencia docente, lo que se entiende por violencia laboral, y quiénes son las personas que tienen un vínculo laboral docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Entonces, ahí establece qué se entiende por violencia docente, qué se entiende por violencia laboral. Esta es una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que se hace cada cinco años. Mide indicadores de violencia, mide muchos ámbitos. Nada más les voy a decir, ámbito escolar, prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida, por tipo de violencia según la encuesta. Se hace cada cinco años. 2016 es el rosa, 2021 es el fuchsia. Entonces, qué tipo de violencia es la que más se han sometido, últimamente a la psicológica, pero le gana con menos de un punto porcentual a la sexual, en el ámbito escolar. Estos son los estados de prevalencia de violencia. El mayor estado es el Estado de México, la media nacional es de 70.1, Michoacán está en 64.9. Y se me hace que no han de haber hecho bien la encuesta, es cierto. Prevalencia de violencia contra las mujeres, y más por ámbito según periodo de referencia. Escolar, laboral, de pareja, familiar y comunitario. Entonces, vemos cómo en el escolar es un 32% y en el laboral es un 27%. ¿Quiénes ejercen la violencia en el ámbito escolar? Un compañero, un profesor, una compañera, persona desconocida de la escuela, otra persona de la escuela, maestra, trabajador de escuela, director y trabajadores de la escuela. Y vamos viendo cómo este percentil, o sea, cada cinco años, va creciendo los niveles de incidencia y agresión y las personas quienes agreden. Cuando alguien no le contó, y cuando fue agredido y no le contó a nadie, el 41.2%, le contó a alguien el 58.8%. De los que sí denunciaron, no es que no le hayan contado, sí le contaron a alguien, pero de los que contaron o no contaron, solamente el 7% denunció, el 92.1% no denunció. Y de los que experimentaron una violencia, el 32% le contó a alguien, el 58, el 41 no le contó, y a quién le contaron. Y así nos vamos con el ámbito de la violencia laboral también. Ustedes en la media nacional es de 27, Michoacán está en la 22. ¿Quiénes son los que ejercen violencia en el trabajo? El compañero, el patrón o el jefe, el supervisor, el cliente, el gerente, persona desconocida, otra persona del trabajo y el familiar del patrón. ¿En dónde? En las instalaciones, en la calle cerca, en la calle lejos del trabajo, en una casa particular y así. ¿Qué tipo de violencia es la más recurrente? La tipo de violencia sexual. ¿Y cuáles son estas discriminaciones? Les voy a dejar la presentación. Vamos a cerrar con esto. ¿Cuáles son las oportunidades de las comunidades educativas ante el tema de la violencia de género? Las universidades tienen un papel fundamental para la construcción de ambientes seguros y escenarios de paz. Acuérdense que hay dos perspectivas. Una es que ustedes son un centro de trabajo, es decir, puede existir violencia entre pares, pero también son parte de la responsabilidad y del ejercicio de la violencia hacia otros, como comunidad educativa. El género, como hecho, requiere ser estudiado de manera seria, respetando su objeto de estudio y desde la interdisciplinariedad. A mí me parece que esta es una de las primeras exigencias que tienen para resolver en tema de violencia de género las universidades, sobre todo una universidad que en su filosofía asume ser humanista. Hay que hablarle al mundo de lo que es la persona, con seriedad. Número dos. El contexto cultural necesita ser dotado de una reflexión antropológica ética y del humanismo desde círculos interdisciplinarios. En la mañana se hablaba que estábamos en una crisis antropológica, y hablábamos de que el sacerdote que vino lleva la dimensión educativa y de… ¿Alguien escuchó cuál? Cultura. Exacto. ¿Qué hacen las universidades? Cultura. Una segunda exigencia a estas instituciones educativas. Es importante desarrollar líneas de investigación que exploren de manera interdisciplinar la violencia, sus causas y sus consecuencias. Hoy por hoy a mí me encantaría que tuviéramos un equipo de trabajo, ¿no? Platicando abogados, con psicólogos clínicos, con comunicadores y diseñadores para hacer una campaña de prevención de violencia al interior de la universidad. Estaría padrísimo, ¿no? Aportar desde la complementariedad. Con una antropología personalista comunional, ¿qué quiere decir? El ser con, el ser para, el soy complemento, no soy antagónico, el estoy completo, pero el soy diferente. El ser humano no es un individuo cerrado sobre sí, a lo que lo social le advenga como un fenómeno accidental. Lo social es parte constitutiva de la persona. No podemos vivir aislados, ¿ok? Nos pertenece esta comunidad y esta comunidad también tiene una incidencia social. Reproponer las razones del derecho. Hoy hicimos un recorrido histórico importante. Y por ahí decían, en la mañana y hacían una mención, a veces pareciera que los derechos son obligación porque están en la norma. ¿No? No todo lo legal es ético, ojalá fuera así. Ni todo lo que se puede se debe, dentro de la técnica y la ciencia. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la realidad de la persona supera la norma. Ojalá que la norma esté adecuada a la realidad. Reproponer las razones del derecho. Una comprensión personalista de lo femenino exige que los derechos de la mujer incluyan todos los derechos que brotan de la dignidad personal y los derechos que brotan de la especificidad femenina. Pero hoy también ya es tiempo, en esta perspectiva complementaria, en la categoría de género, de estar hablando de los varones. ¿No? O sea, ¿qué significa ser varón? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué es lo que le significa al varón? ¿Qué es lo propio del varón? ¿Cuáles son las violencias que están experimentando los varones también? ¿No? Y por último, pues volver a la persona. ¿No? Es decir, volver a poner a la persona al centro. Ponernos en estos diálogos serios, interdisciplinarios, en donde tenemos razones de peso, razones a través de la descripción, de la ciencia, para poder volver a hablar de dignidad. Para poder posicionar el término y verificar en la realidad que esto es tangible, que es posible, es complejo, pero es real. Tan real, tan real, que tú y yo vivimos la experiencia de ser personas en primera persona. Negar la experiencia de ser persona sería negarnos a nosotros mismos. Entonces, no enmarcar el tema de las violencias y de la categoría de género como una categoría explicativa de la realidad totipotencial. Es mejor poner a la persona al centro y poner a la dignidad al centro. Entonces, entenderemos un enfoque de derechos humanos más justo. Gracias.